IRE AASMR Aquí les traigo todo el abecedario Por eso pesa Porque las letras pesan, ustedes lo saben, por el colegio ¿Qué es esto? Un ojo ¿Qué es esto? Una naranja Naranja con N ¿Qué es esto? Guantes Oh, ¿Qué es esto? El celular Oh A ver Aquí Es un trauma el que tengo con las linternas Porque como en Cuba se iba tanto la luz Pues no me puede faltar en la cartera Porque sí, de casualidad se va la luz Nunca se va, pero ¿Y si de pronto? Eh Yo puedo iluminar el camino de todos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tenía que haber trabajado de acomodadora de cine alguna vez A lo mejor mis antepasados Esto Oh, miren esto ¿Qué es esto? Esto es ajo ¿Qué es esto? Gracias.